No, o sea, no una niña, no me abre nada. Pero ahí terminamos nuestra relación. O sea, yo terminé mi relación. ¿Me podías poder explayar, tupo? No sé si... ¿Qué playes? Sí, tupo. La niña te abre, te dice, hi, hello. Es que esa fue la última vertencia que yo le dije al papá a mis hijos, que yo si es que volví a haber alguna infidelidad, yo me separaba el mismo día. Pero fui, yo tenía tres meses de embarazo de Mateo, y nos separamos ese mismo día para mí. Pero ojo que no tuve pena, ni llanto, nada. Era como... ¿Cómo sensionarte de algo? Primero estuve, bueno, viajar de Chile a Israel, a Tel Avito, eso. Era un tremendo sacrificio porque son como dice yo. Obviamente me iba en ejecutiva, todo como corresponde, ¿sabes? Pero me iba con la trini, y cuando vi eso, obviamente lo pasé pésimo. Pero ahora me puedo reír, y me cago la risa y todo, que el papá a mis hijos y todo. Pero sí, ese mismo día yo decidí separarme, pero no me iba a venir ni cagando de nuevo a Chile. ¿No, po'? Bueno, 16 horas de nuevo. Ah, por la distancia nomás. No, sí, pues yo le dije que un mes y medio acá, quiero recorrer toda la ciudad, fui al Muro de los Lamentos, miren la puerta. Y ahora esto se llama el Muro de los Lamentos. ¿Viste? Es verdad, esto es de verdad. Pero es verdad, de verdad. ¿No le preguntaste quién era la niña que te abrió la puerta? Sí, era una, era una, la profesora de inglés. Una huevola. No, pero de ahí después, de hecho, te juro, no sé qué me pasó con él, que le dijimos, yo obviamente se terminó la relación, y yo conocí Israel, Jerusalén, conocí todos los lugares, después me vine y después nunca más. Ya, y en ese minuto, ¿puede ser que no te dio pena? Porque como que te cercioraste. Yo pensé que yo estaba aburrida, yo pensé que yo quería embarazar, cuando yo me casé estaba embarazada y no tenía idea. Y después de eso me fui, obviamente para seguir nuestra relación hermosa, después de, no sé decir, 10 más 1. Mejor, mejor, sí, 10 más 1, sí. Y después de eso nos separamos y nunca más nos vimos. Ya, pregunto. Hoy me ha, pero se va a enojar, estás a enojar porque le va a jalentiar, y se pica, te cuesta. Pero tú te escuché en la rutina de la chiqui con Luis. ¿Con qué Luis? Ah, con el cabezón, ya. Sí. El amigo de Pancho del Sur. Ya, el amigo, después de eso. Esta no es caso. Ya. Pero dijo que él podía contar las infidelidades de Manuel, él podía contarlas con una mano, y tú dijiste que no. No, fueron muchos más, pero es parte de él. O sea, yo, espérate, yo me separé. Mateo tiene 15 años. Yo me separé hace 15 años. Y tengo una relación con él, cero. Ah, yo pensé que es normal. Tengo una relación con él, cero. Cero. Él pare mi hijo que nunca lo ha dejado que se vean y que lo pasen la raja, me paguen la pensión, no me paguen la pensión, es problema mío. Y mi hijo se lo quiere mucho. Y la Tini lo va a ver, Mateo igual, y se llevan bacán, y eso es parte de lo que yo pude lograr dentro de lo que yo podía ser como cabra chica en ese tiempo. Si yo me empezaba, yo a los 16 años estaba con él. Entonces era muy chica, 17 años. Era muy chica. Voy a ocupar una palabra que tú usaste recién. Porque pese a que no te paga la pensión, pensión. No, se me paga la pensión, 290 mil pesos, después de 14 años. Pero pese a todos esos problemas que has tenido, tú nunca le has metido cosas malas del padre, de tus hijos, a tus hijos, y eso me parece bacán. Aplauso para ti. No, ¿por qué aplauso? Porque, oye, nosotros conocemos gente que le mete cosas en la cabeza. No, mira, yo tengo un tema muy heavy, es que yo creo que soy una persona muy afortunada y en la vida me va muy bien. Y por eso hoy día yo puedo decir, claro, en un momento hice a la luz pública el tema de la pensión alimenticia porque me pareció que es un derecho de los niños, no es mío. Entonces, yo en un momento lo hice público, siendo que alguien de la tele, que gane lucas, que le vaya bien, ¿cómo va a reclamar esto? No, yo reclamé porque era el derecho de mi hijo, como cualquier persona que vive en Chile, que el 80 y tanto por ciento de este país, se saca la cresta a las mamás, ¿cachai? Y los papitos de corazones no existen. Y por eso lo hice, porque lo pasé mal, porque me puse a llorar después de estar haciendo una cola como cualquier mortal en un banco del Estado donde se tiene que depositar y a mí me depositaron. Y ahí dije, puta, soy afortunada porque me va bien, pero hay muchas mujeres que no les va bien, ¿cachai? Y entonces tienen que trabajar en tres trabajos, que dejarlo con la abuela, con la tía, que no sé qué, que eso por eso lo hizo público. Hoy día Manuel tiene una relación bacán con sus hijos y que ojalá sea para siempre. Y a mí, puta, yo amo a mis hijos, que sean felices con él y su abuela, la abuela Inés, que le mando un beso aquí a la mamá. La amo Inés también, la amo Inés. Que la Inés es una bacánita.